Miro hacia el cielo y no sé dónde estás Yo busco y no puedo la respuesta encontrar Y una luz en el camino me tiene que guiar Porque solo me mantengo y no lo puedo controlar Tu presencia me hace falta, fuente de razón Pidan mis canciones, mi mejor inspiración Centro de armonía, mi paz y mi razón Dime dónde estás, necesito tu calor Dónde están tus labios, me pregunto noche y día Solo le pido a Dios que me quite esta agonía Regresa por favor, te necesito a mi lado Señor, compasión de este hombre enamorado Quítame las ataduras que estoy encadenando Por siempre en mi mente, tu rostro irá tatuado Siempre, todos los días, cualquier momento Trato de aceptar la realidad, apartado de la mente Escudado en el hip-hop, en el túnel que es salida yo lo encuentro En mi luz al fondo soy un fénix renaciendo Claro de aceptar la realidad, apartado de la mente Escudado en el hip-hop, en el túnel que es salida yo lo encuentro En mi luz al fondo soy un fénix renaciendo Pero al final caí en la trampa el laberinto Fui perdiendo hasta el instinto Mis amigos me dicen que hoy luzco muy distinto Pero sé que tendré fuerzas para levantarme Dicen que algún día por fin podré olvidarte No sufrir más, no sentir esta atracción Llenar con vida el vacío que hay en mi corazón Todo el día tú en mi mente Que desesperación, por favor desvanecete Es mi única oración Por fin podré desprender tu recuerdo No sentir más en mis sueños el calor de tu cuerpo La luz de tu mirada ni el olor de tu pelo Cosas que dejar de sentir es lo que anhelo He estado pensando, muchas veces llorando Pero sé que esta historia por fin se está terminando Terminando Trato de aceptar la realidad, apartado de la mente Escudado en el hip-hop, en el túnel que es salida yo lo encuentro En mi luz al fondo soy un fénix renaciendo Trato de aceptar la realidad, apartado de la mente Escudado en el hip-hop, en el túnel que es salida yo lo encuentro Es mi luz al fondo soy un fénix renaciendo Oye bien, ¿Qué creíste? Que te iba a llorar toda la vida Este es Borrón Gaddafi, Comandos Pesnat Frón la Sultana del Valle Yo, yo, Universal Zulu Nation Gracias por ver el video